Yo soy del Señor Jesús, Juan 14, 6, Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, imagínese hermano, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, o sea que Jesús habla en absoluto, si no, ¿por quién? Por Él, sé hermano que nuestra fe, nuestra fe cristiana está basada en que nosotros hermano, mire, por mucha teoría que nosotros nos digan y nos digan que esto, que a través de otra persona, a través de otra manera, dijo Jesús categóricamente que Él es el gran yo soy, camino, Él es la verdad, y es la vida, y nadie, nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Si es que mire que glorioso hermano, a lo que nosotros, a veces hermano, lastimosamente la gente ve de menos, pero yo quiero decirle que acá en este momento hermano, hay una gloria de Dios descendiendo, bendiciéndonos, mire, eso es lo que Dios desea, bendecirnos hermanos a través de su palabra, que conozcamos quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hermanos, acá tenemos como número 7, que es el camino, verdad y la vida. Solamente hay un camino al Padre, y es solamente por Jesús. Entonces hermanos, también, Jesús es la vida verdadera. San Juan 15, ahí cerquita han estado todos los textos. San Juan 15, los yo soy, que dijo Jesús que él, aquí se presenta como la vida verdadera. Yo creía 7, pero ya leyendo las palabras aparecieron 8, yo soy. Y si usted hermano, en esta casa, quizás averigua ahí otro yo soy, va a encontrar que Jesús muchas veces dijo yo soy. Pero ese yo soy no, no era tan así hermano, como así, vea, yo soy, sino que tenía un significado bien fuerte. Entonces hermanos, dice, yo soy la vida verdadera. Y mi Padre es el lavador. Y hablando de nosotros, que somos pámpanos, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí viene hermanos, el beneficio de que él sea la vida verdadera. ¿Qué dice? En el verso 4, permanecer en mí. O sea, hay una promesa, una petición del Señor que permanezcamos en él, hermano. Que estemos agarrados de él, porque él es la vida verdadera. Permanecer en mí y yo en vosotros. Mire qué linda la unión que tenemos con el Señor, hermano. ¿Cuánto estamos unidos con el Señor, hermano? Mire, es precioso, hermano, sentir el amor de Dios, sentir el calor de Dios, sentir, hermano, lo que él es. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué debemos de hacer para llevar fruto, hermanos? ¿Permanecer en quién, hermanos? Permanecer en el Señor Jesucristo, porque él es la vida verdadera. Hay muchas vidas que se presentan, hermano. Mire, hay una palabra que dice, todos los caminos llegan al cielo. Mentira. Solamente hay un camino y ese camino es a través del Señor Jesucristo, hermano. Hay muchos caminos dichos que se dicen, hermano, y está bien, pero solamente, hermano, hay una vid verdadera que debemos de permanecer en él y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, veamos cuántas, vamos a ver cuántas, nos acordamos de cuánto yo soy, dijo el Señor. Vamos a ver, primero que dimos, ¿qué era? El pan de vida. El pan de vida. Y como, luego también, ¿qué era de pan, hermano? El agua de vida. También, ¿qué dijo él, qué era, hermano? La luz del mundo. Yo soy, dijo, la luz del mundo. Y que hay daño, hermano, que como yo estoy hablando acá, no, el hermano cuando lo dijo, la gente se quedó asombrada que, ve el pasaje que hemos leído. Ese pasaje, hermano, dice que retrocedieron los hombres que, lamentablemente, hermano, llevaban hasta, lo que leíamos en esa porción, dice que llevaban linternas, era de noche, ¿verdad? Pero no eran de las linternas de ahora, ¿verdad? Sino que llevaban otro tipo de antorchas. Linternas, armas y todo. Hay otras versiones que dice que llevaban palos. Y ahí menciona, hermano, que el beso de Judas y todo eso, que lo vamos a estar viendo en estos tiempos de la Semana Santa, hermano. Entonces, hermanos, miren, él es la puerta de las ovejas también como número 3. Veamos qué otra cosa veíamos que él era, hermano. El buen pastor. Él también dijo ser, yo soy de él, ¿qué dijo? La resurrección y la vida. También él dijo que él era... Camino, la verdad y la vida. También él dijo que era la vida verdadera. Y que en él debemos de permanecer, hermanos, para que nosotros podamos permanecer fieles. Hoy que estoy hablando de la vida verdadera, me estoy acordando de hace 30 y algo de años. Hay una iglesia de Melquiseded que era primera antes. Entonces, me recuerdo que tenía ahí el hermano Oscar Gaviria, tenía ahí el perilleno ahí de, ¿cómo se llama? De uvas. Y ahí había un sembradillo de eso. Y hermano, realmente, qué precioso, hermano, es que esa vida verdadera es nuestro Señor Jesús. Y nosotros somos, ¿qué, hermano? Somos los pampanitos. Nosotros somos los pampanitos, ¿verdad? Hay un canto por ahí que dice que somos pampanitos. Los niños lo cantan. Así es que, hermanos, en esta tarde, yo he presentado ante ustedes los ocho yo soy del Señor Jesús. Así es que, hermanos, tenemos razones fuertes para decir que somos cristianos, que somos seguidores del Señor. Ahora, para ir concluyendo, hermanos, Jesucristo afirmó que Él es el gran Dios Sol. Y veamos por qué Él lo dijo. Porque Él era Dios. Jesucristo era Dios, hermano, y es Dios. Y sigue siendo Dios. Es el nombre personal. Vamos a ir a buscar allá a Éxodo, hermano. A Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14. Éxodo 3, versículos 13 y 14. O sea, Él, ¿por qué se presentó como el Dios Sol? Lo tenemos, hermano. 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, es aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro Padre me ha enviado a vosotros. Si Dios me preguntara cuál es su nombre, que le responderé. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envían a vosotros. Así es que, hermanos, miren, el Señor Jesús estaba poniendo esto, el yo soy allá que se le presenta a Moisés, es el mismo yo soy que estaba ya representado en la persona misma del Señor Jesucristo. Él quizás quiso decir, hermanos, miren, si creían, si dudaban, aquí está el gran yo soy que dijo Moisés, que le dijo Dios a Moisés. Aquí soy yo, soy yo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo también habla en Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Filipenses 2, versículo 9. Filipenses 2, está en la Biblia, hermanos, ahí en Filipenses, ¿verdad? Está entre Génesis y Apocalipsis, hermanos, eso que no le quepa duda, ¿verdad? Entre eso los vayan, hermanos. Sí, versículo 9 y 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre y ese nombre, hermanos, es el yo soy, el yo soy del Antiguo Testamento para que en el nombre de Jesús, como quien dice ahí, hermanos, en el nombre del yo soy se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese ahí dice Jesucristo, pero pudiéramos decir que yo soy es el Señor para gloria de Dios entonces, hermanos, la iglesia cristiana es su nombre precisamente cristiana es eso, el centro es Cristo, nuestro Dios es el mismo, a veces nos asoma la duda ¿será el Señor Jesucristo realmente Dios? y hermanos, realmente Él es Dios. Él es el mismo Dios antiguo, antaño y es el Dios del futuro. En un tiempo futuro vamos a ver, hermanos, que también el Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Padre y ese es el gran yo soy, hermanos, que es Él. La palabra, algunos le dicen a uno ¿y dónde está esa palabra trinidad? Realmente esa palabra no aparece en la Biblia así como trinidad, pero sí aparecen las manifestaciones en que Dios se ha representado a su pueblo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para finalizar, hermanos, vamos a buscar ahí donde habíamos comenzado en San Juan capítulo 8 verso 58 San Juan 8 versículo 58 está hablando Él de su preexistencia. La palabra preexistencia, hermanos, quiere decir que Él siempre ha existido antes. Dice, ¿lo tenemos? Jesús les dijo de cierto, de cierto hostil, antes que habrán jueces los hombres. Así es que, hermanos, nosotros nos hemos acercado al Dios verdadero, al Dios real, representado en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que aquel verbo se hizo carne y habitó en nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y también, hermanos, el Señor Jesús hablando dice, si me puede, os enviaré otro Consolador para que esté con vosotros. Y ese, hermanos, es el Consolador, el otro Consolador es el Espíritu Santo que fue enviado por Él para consolar. Entonces, hermanos, qué bueno que en esta tarde hemos venido a aprender de la palabra del Señor a saber que Él es el pan de vida, el agua de vida, la luz del mundo, el buen pastor, camino, verdad, vida. Y, hermanos, que Él es la resurrección, que Él es la vid verdadera y que Él es la puerta para que las ovejas puedan entrar y hayan pastos. Usted y yo hemos hallado pastos, hermanos, en el Señor. ¿Cómo estará nuestro pasto, hermanos? ¿Estará todavía verdecito o estará un poco ahí por el calor, a veces, del mundo, hermanos, por los calores que están haciendo? Pero el Señor desea que renovemos de nuevo nuestras fuerzas con Él y podamos, hermanos, entender que Él es el único que dijo en un momento dado yo soy. Por eso, Padre, estás en los cielos en esta tarde, Señor, te doy muchas gracias porque Tú te has representado en nuestras vidas como el gran yo soy. Hemos creído en Ti como el Dios de la eternidad, el Dios eterno, el Dios que siempre ha existido y por eso, Señor, nosotros nos llamamos cristianos porque te hemos recibido a Ti como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. muchas gracias, Padre, por las manifestaciones de Tu amor para nuestras vidas porque Tú eres el Yo Soy, el Eterno. Muchas gracias, Padre, te pido que bendigas a nuestros hermanos acá, que nos bendigas a todos, que nos des de esa bendición que proviene de Ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Amén.